DJ John, mezclando en Royal Desde el cielo, todo es más bonito Déjame llevarte a las estrellas otra vez Como la noche de ayer Royal, Banquet Hall Desde el cielo, todo es más bonito Déjame llevarte a las estrellas otra vez Como la noche de ayer Vámonos a Marte donde nadie vaya a buscarte Ni a ti, ni a mí Donde todo es más callado y solitario Pa' los dos, donde no hay nadie más Que tú y yo